¡Suscríbete al canal! 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 besito de la dicta no me vas a grabar no te estoy grabando la cara grabamos que creo que lo voy a tener que tomar así esta rico el uno de 10 10 ahí tiene mi prima no quiso apareció en mi vida pero bueno miren como quedan los colores quedan como una espuma hay que es todo el hielo boludo ay dios no se me ocurra después de esto no voy a dormir mas boludo no creo que se armo ya todo pero bueno espero que les haya gustado este video si quieren mas videos así haciendo licuados o algo algún video pongan en los comentarios suscribanse así llegamos a los 400 subs y denle like y activen la camarita así reciben los nuevos videos que voy a estar subiendo y si van a hacer esta receta que les voy a estar dejando los ingredientes en la descripción también igual que en mis redes sociales si lo siguen a hacer mandenme captura por alguna de mis redes sociales así que y y